Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop, aún especios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Pero abrir una cajita siempre está bien Y en este caso pues la he pillado compartida con Barrio Y vamos a ver si podemos recuperar algo ¡Me cago en la puta! ¡Marco! ¡Qué bonita esta canción, joder! Y solo la hace sonar, ¿eh? Buenas, Luis, ¿cómo estamos? Venga ya, espera Joder, lo que me ha costado abrir esta mierda, ¿eh? SR solo sirve en dos Sí, la verdad es que SR a mí me interesa sobre todo el Diaboromón Lo demás me da bastante igual, ¿eh? Lo demás me da bastante igual Solo faltaría que no me saliese el Diaboromón Capaz ¡Capaz! ¡Me lo veo! Bueno, vamos allá Vamos a dejar esto preparado Para guardar aquí, para tirar aquí los sobres Así que vamos al lío Primero, Boxstopper, el Wargreymon Que la verdad es que me hace mucha ilusión Luego me pelearé con Barrio Pero esa carta la quiero yo El Wargreymon este negro Que es malísimo Pero bueno, el arte alternativo la verdad es que está bastante chulo Ahí está De Boxstopper, aquí lo tenemos Esta carta es penosa Increíblemente penosa Pero el arte está muy guapo, ¿eh? No deja de ser Wargreymon Así que vamos a ver Vamos a ver si hay suerte Lo dejamos por aquí De momento no lo queremos ni abrir Y vamos a sacar los sobrecillos Sí, de la X la cosa es que en general no hay No hay grandes cartas que digas Wow, es que las necesito sí o sí El comuneo de esta expansión está bastante bien Pero en general las cartas que trae Las SRs son más de soporte O muy pocas son importantes Realmente ya lo hablamos en un vídeo Lo importante son las Lo importante son las El Diaboromon y el Imperial Como mucho Pero bueno, vamos al lío Vamos a empezar Empezamos con la apertura Oye, estos sobrecitos se abren más fácil, ¿no? Estos sobrecitos se abren más fácil Ya me pegaré contigo después Sí, luego nos pegamos Dani Muchas gracias por ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias Te lo agradezco muchísimo Otro mes más orgulloso de desperdiciar mi Prime Esa es Cara sonriente Vale, importante Estos son los players que importan Estos Estos son los importantes Los de Diaboromon Esos son los buenos He visto también algún Vegadramon de estos por aquí Las cartas amarillas no he visto ninguna Ninguna he visto Fénixmon Rosemón Winred 60% Carta interesante Está bien Y pum Basura Carta rara Vamos a ir separándolo todo Sí, me la he pillado con el tío Que no sabe escribir A ver Así es Así es ¿Dónde dejó el comuneo, tío? Voy a dejarlo aquí, ya está No molesta Es la colección fea Sí, la verdad es que sí O sea, yo lo sigo diciendo De esta colección Están chulas Literalmente tres cartas Pero las cartas Son buenísimas O sea Vale que la colección sea fea Pero las cartas son increíblemente buenas Metalgarulmon que pasa Plutito ¿Cómo estamos? Vale Insisto Importante Importante las cartas de Diaboromon Raro sería que no saliesen Pero importante que salgan Stigmon Importante también para el Imperial Me gusta, me gusta, me gusta Ver Stigmon Ex-Behemon Me gusta ver a Ex-Behemon Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta ver a Ex-Behemon Piedmon Me gusta Y pum Basura Oye, de momento De momento no sacamos SRs Ya está bien De momento No sacamos SRs Ya está bien, por favor Odio los sobres de este juego Son más difíciles de abrir Que cualquier otro juego de cartas No puedo Vamos allá Demi-Devimon Tentomon Importante para Para el nuevo arquetipo de BT-7 Importante Importante Hagurumon Palmon Wizarmon Mira Aquí tenemos el primero Aquí tenemos el primero Barrio Ya tenemos el primer Agumon Dino-Behemon Importante Para Imperial Mega Cabotrimon Y pum Tirano-Mon Vale, no salen las SRs Poco a poco Poco a poco No tenemos prisa Tenemos el primer Agumon Barrio Vamos bien Vamos bien Nos hacen falta otros tres mínimos Espero que salgan, tío Espero que salgan Wizar importante para Lilith Lilith es de gente rica Yo no puedo jugar Wizarmon Lilith es solo para gente que tiene dinero Ikakumon Elekmon Andromon Togemon Metal Tiranomon Zudomon Garudamon Ostia, creo que veo brilli brilli, eh Garurumon Metaletemon Icewall Otra de las cartas más importantes de la expansión De hecho, para el torneo del domingo Tengo que cambiar unas cartas por esta Así que maravilloso Me alegro Icewall Y pum Mira Machitramon Aquí tenemos el primer hit La carta secreta de la expansión No es la que vamos buscando Es precisamente El arte alternativo De esta que estáis viendo por aquí Esta es la La secreta normal No es esto lo que estamos buscando ¿Qué tal estas cartitas? Pues bueno Bien, de momento Al final esta carta Puede ocupar el slot de una SR Así que no me preocupa en exceso Riku, no me digas si está mapeada Por favor No quiero saberlo No quiero saberlo Vale, 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 vale Sigues teniendo dos artes alternativos Vale, perfecto Perfecto Abre uno con los pies Voy a intentarlo Un segundo Que no me he sacado las fundas Que soy un poco retrasado Vamos a sacar Vamos a sacar Estas de por aquí Soy un poco subnormal Y no me he sacado las fundas ¿En palmaras con el directo de la vallana? No, pero esta noche Va a haber un directo largo Se viene Mario a casa Luego se lo diré a Kari A ver si se quiere venir también Pero esta noche Esta noche va a haber un directo Pero largo Igual nos tiramos toda la noche Viendo anime en directo Y luego vemos la Sonen Jam Para que nos baneen directamente Del todo Bueno Tenemos aquí el Machindra Carta secreta de la expansión Que cuenta como SR En este caso No entiendo muy bien por qué Luego la siguiente Expansión de EX Viene con Viene con dos secretas Yo no sé que hace esta gente Con las expansiones Ah, conmigo no te doy el culo Insinúas que la tengo pequeña Vale, vale Vale, vale, vale No cuenta como SR Es un regalo ¿Vas en serio? Curisarumon Stingmon Salamon Tapirmon Megadramon Debimon Cabuteripollas Gatomon Oh Tenemos el Oh Vale, vale, vale Dos cartas importantes Para el Dramon Para el deck de Imperial Y Analog Youth Para cualquier banner Para cualquier banner Para cualquier mazo Esta carta se juega en todos los mazos ya O sea, esta carta se juega Sí o sí Es obligatorio Es obligatorio Sí o sí Ah, Machindramon es un regalo Qué guapo O sea, que ahora me faltan Oh, qué guay, qué guay, qué guay Me gusta, me gusta Me gusta lo que me estás contando Me gusta lo que me estás contando A las 5 y 20 Pan el devoluto Para que me enseñen la pelea del anime Y ya está Y me vaya a dormir Demi de Mimón Metalpollas Palmón Jagurumón Gomamón Espérate, estoy mal colocado Ahí Virdramón Etemon Ogremón Primer arte alternativo No es lo que estábamos buscando Ni muchísimo menos No es lo que estábamos buscando Ni muchísimo menos Pero bueno Aquí está Ha llegado Primer arte alternativo Qué horrible Sí, la verdad es que me parece Me parece bastante fea En las cartas de esta expansión Promociona tu código Así es Recordad que con el código Que hace Shin Tempest Aunque creo que lo voy a modificar Creo que lo vamos a tener que modificar Pero recordad que con el código Tempest Tenéis un descuentazo En vuestras compras En esto En PC Componentes Ya lo sabéis Con todos los productos Tempest Os lleváis un descuentazo Del 10% Ya sabéis Bueno Continuamos para Bingo Seguimos en búsqueda De esos Agumones Queramón Perfecto Me gusta Exveemon Perfecto Mira, otro Agumón Genial Pues ya llevamos dos Nos falta uno más Nos faltan dos más Greymon Vale, perfecto Este también se juega No había salido aún Windrate 60% Y aquí está El Imperial Dramón Importante cartón Maravilloso Importante cartón El Imperial Una de las cartas importantes De esta expansión Así que genial Importante que salga Porque es de las más importantes De las más relevantes De toda la expansión Ole, ole Sí, ole, ole Esta está bien Este está bien Este está bien Es Bueno, a ver Junto con el Junto con el Machindra Que está bien Obviamente también Es algo que Que se agradece Continuemos Y Kakumón Cactusmon Elecmon Señor Emumon Serpiente con Cascomon Andromon Weregarurumon Lilimon Metaletemon Garurumon Como carta rara MetalGreymon Está bien Y Diabormon Aquí lo tenemos Otra carta SR Importante Esta expansión Esta es la que os iba diciendo Que busco yo Yo de esta expansión Busco este arquetipo ¿Cuál es el problema? Que ya sabéis que de aquí Pues no vamos a sacar más Este es el El pequeño problemita De aquí De aquí ya no vamos a sacar Nada más de esto O sea que el resto de Diabormones Hay que buscarlos A Tocateja A buscarlos Es feo Es un cartón Que flipas Me da igual lo feo que sea Me da igual lo feo que sea Si ya lo dije Estas cartas Son vintage Son del anterior juego De Demon Car Game Y son feuchas Pero Son muy potentes Algunas de ellas Son muy potentes Algunas de ellas Tenemos a Diabormon Tenemos los dos hits Importantes de la expansión Diría yo Bueno hits SRs Tenemos los dos Las dos SRs Importantes de la expansión Que son estas dos Ya está El resto El resto dan bastante igual El resto dan bastante igual Estas son las importantes Si jugamos por su apariencia Nos quedamos solos Un poco si eh No En esta expansión Ya os lo dije Pero parece ser que Ninguna más Va a ser así Así que Por mi Perfecto Ninguna más va a ser así Veo brilli brilli Pero pueden ser raras No hay que olvidarse de eso Bueno Wizarmon Billomon Otro Kramon Genial Que vayan saliendo Todas las cartas del arquetipo No ha salido ningún Infermon aún Infermon es que rara Infermon es rara Eso hay que tenerlo en cuenta Rosemon Bidramon Etemon Mega Kabuterimon Y Puuu No me gusta esta carta No sé A ver Tiene su gracia Pero no me gusta O sea No sé No sé En cuanto abras el otro alternativo Puedes parar el unboxing No joder Hay que El comuneo lo necesito El comuneo lo necesito Bueno pues nada Venom Miotismon No es lo que buscamos No es lo que necesitamos Los de Bandai ¿Han dicho algo? No de momento no Yo imagino que os irán llegando Es que no sé Volveré a preguntar Volveré a preguntar Pero de momento no me han dicho nada DemiDevimon Tentomon XBmon Genial Que vayan saliendo estos Me hace feliz Wardromon Fudomon Kurisarumon Genial Es que los Infermon No van a salir Los Infermon No van a salir Gabumon LadyDevimon Fight for your pride En Tiranomon No lo queremos Si es el Es el Lo bonito De que esta expansión Sea más corta Y es que Abriéndote una caja Prácticamente pillas todo Obviamente De R's No vas a pillar Playset Ni de puta coña Pero ni de puta coña Eso está clarísimo Pero Pero bueno Lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Debimon Garudamon Salamon Tapirmon Metalmamemon Stigmon Genial Hagurumon Plesiomon Dinobeemon También importante Piedmon Ahí está el Infermon Ahí está el Infermon Carta muy importante Para esta baraja Me gustaría tener esas cartas Pues ya sabéis Exclamación cartas Para saber de donde las saco MysticMindShop Con el código Gachaval Que lo tenéis por aquí arriba Os lleváis un descuento extra 100% recomendado Y pum Basura Bueno Este Este No lo voy a apartar Luego lo buscaré Al final Tampoco estoy abriendo tantas cajas Como para tener que ir apartando cosas Así que Perfecto En MysticMindShop Tenéis los mejores precios De productos TCG Con el código Gachaval Os lleváis un descuentazo Y nos ayudáis Tanto a jamer juegos Como al señor Ocasecin Ya sabéis Buenas Parcival ¿Cómo estamos? Un saludo y gracias por el follow Vamos Lio Continuamos Pum Salamón Ha salido 18 millones de veces el perro Elecmon Ikakumon Togemon Oye No hay un behemón en esta expansión El behemón es raro Me estoy enfadando No ha salido tampoco Gatomón Fénixmon Si verdad La verdad es que si que está bien Kugagamon Y Pum Nada Un montón de nada Vamos con la segunda parte de la caja Ya no se hemos Ya no se hemos cepillado la primera Pues el behemón también es importante sacarlo Dios que juego azul Ya lo sabéis Se llama Gatomón Lo mejor de todo es que se llama Gatomón Incluso en el En el En el doblaje inglés O sea en el inglés Gatomón No es Katmón Togemon Ikakumón Demidebimon Kurisarimon Fudomon Billomon Angemon Atamon Greymon Genial Que salga esto también es importante Garurmon Maravilloso Emergency Program Shutdown Y Pum Ahí está Sinfermon Como me gusta verlo Ole, ole, ole Ole, ole, ole El nombre es Teilmon Correcto En japonés es Teilmon Colamón Colamón Que tampoco que Que sea la gran cosa Oye, ¿puedo ver un behemón? Por favor Tienen que salir los agumón de Tienen que salir los agumón de barrio Merchensu Metal tirano Metal tirano Huergaruru Salamón Tentomón Eramón Pirmon Stingmon Fénixmon Dinobeemon Muchas cartas de Del Imperial Me gusta, me gusta Y ¡pum! Angemon Nada Me gusta mucho esta expansión Tiene cartas súper curiosas Súper, súper curiosas Tienen que salir, a ver Sería muy raro Que no sacásemos Places del uncomón, tío Sería muy, muy, muy raro Yo confiemos un poco, eh Vale, ex behemón Sigue saliendo Genial Ex behemón Hagurumón Wizarmon Metalmamemón Garudamón Wardromón Gomamón Debe salir un juego de Naruto Con el anuncio, ¿no? Sale El anuncio no hay Metaletemon Mira, aquí está el agumón Infermón ¡Cómo me gusta! ¡Pum! Mércule, que me gusta puta mierda Bueno, esta carta tiene su gracia Pero, de momento no Ahí tenemos otro agumón Barrio y otro infermón Oye, están saliendo un montón de infermones, eh Bastante agradecido con el de arriba Llevamos ya tres Tres infermones, tú Lo anuncian hoy Que sí, que lo anuncian hoy Confiado Quedan aún un sobrecillo, gente Estamos bien Ojo, hoy Que sí, que sí Confiad Hoy a las cinco Bueno, hoy Mañana a las cinco de la mañana Estaremos en directo aquí Cubriendo el evento Para ver al Madara retrasado No os olvidéis Hoy anuncia el nuevo juego de Naruto Pasa que ellos aún no lo saben Togemon Ikakumón Tiesmon Etemon Plesiomon Babteamon Sin falla Y pum Basura ¿Tiene Ondeletion? No tiene Ondeletion Menuda mierda Es un Leomon Es un Leomon Sin Ondeletion Pero el año pasado No tenía motivos Para pensar Este año han cerrado Muchos juegos de Naruto Hostia, lo del Madara Vagabundo Fue increíble Yo espero que me acompañéis esta noche Exbeemon Stingmon Gomamon Guardromon Wizardmon Keramon Rosemon Mira Es que va Va encocadísimo Va realmente encocado Es increíble Kabuterimon Vale, perfecto Skullgreymon Importante Esta carta es 100% de barrio Así que 100% es suya Esto no hay discusión Las cartas de Agumon Las cartas de Skullgreymon Son de barrio Bestior Y pum Celebramos Muchas gracias Bestior Muchas, muchas gracias Por ese Prime 22 meses Te quiero mucho Tío Bestior Muchas, muchas gracias He visto que estás ahí Dándole caña al Dark Souls He visto que estás ahí Viciando Creo que es de las pocas veces Que hice la mejor De en el chat Es increíble Como no van a sacar nada Del Blazing No, del Blazing No va a salir nada Del Blazing Obviamente O sea Lo del reboot Del Blazing Es posiblemente De las cosas Más improbables Que os podáis pensar De la comunidad gacha Lo veo totalmente imposible Sí, pero es que Curve no para de decirlo Curve tiene un problema Con los Mario Bros Tío Oye, ¿puedo abrir bien Este sobre? ¿Qué le pasa, tío? Gracias Compararse con Curve Para decir Mario Bros Es salir perdiendo Sí o sí Tapirmon, Villemon Falta un Agumon, eh Importante Falta un Agumon Falta un Agumon Faltan un par de Greymones Así que a ver si Los podemos sacar Vildramon Magna Dramon Gabumon Mira, otro Curve Perfecto Para Barrio ¡Noooo! ¡Noooo! Explicación Pues que no es la buena Ya está Porque ya tenemos Los dos artes alternativos Y no pueden salir Ninguno de estos dos Que son los que estábamos buscando Estábamos buscando estos dos Pues han salido estos dos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Tremebundo chinchun, tío Hemos comido Pingamón, tío Literal ¿Qué es la pantalla? Joder, tío Joder Joder Otra vez más Comiendo Pinga Otra vez más Comiendo Pinga, tío Si le hago clic derecho Y lo guardo Tengo también la carta Sí, funciona exactamente igual Que los NFTs Los juegos de cartas Funcionan exactamente igual Que los NFTs Los NFTs Tío, imprime la carta Y juegas, ¿sabes? Gané yo Curisarimon Vamos a terminar Ya sabéis que Vamos buscando más cositas Salamon Hagurumon Elecmon Lilimon Miotismon Tito, 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 tito Ice World El segundo Y Metal Raimon Ice World Solo ha salido Solo ha salido uno Creo Los NPCs, tío Solo hay NPCs Tengo un serio problema Me pongo a jugar al Minecraft Ahora, eh ¡Keylon! Habla del servidor Marco, avísale Y Kakumon Togemon Megadramon Andromon Debimon Garudamon Salamon Greymon Genial, que salga Importante Lilimon Fenixmon Piledramon Importante también Y... ¡Pum! SR Esto es una SR Esto es una puta mierda ¿Qué tal la apertura? Como una mierda Dragon Slayer ¿Longo el stream de madrugado? Que a priori sí No descarto que Keylon Tenga abierto el servidor Nos faltan Dos SRs más O tres No lo sé Nos quedan Solo cuatro sobres No No No, Keylon Son seis en total Pues menuda puta mierda Pues ya no sacamos nada Vamos a ver si sacamos el... El Agumon que falta Mira, el Behemon Genial Solo ha salido uno Sacar playset de las raras Es complicado Bueno, del Infermon Falta uno, eh No te voy a mentir Ojalá sacara el Infermon Porque el Infermon Porque el Infermon se juega en cuatro Billomon, Keramon Gabumon Pailramon Importante también El problema es que yo no puedo jugar El problema es que yo no puedo jugar Imperial Yo no puedo jugar Imperial No tengo No tengo cartas de Imperial No tengo Tengo un Imperial No puedo jugarlo Os dejo el server abierto Ole, 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 mi niño Joder, que grande es Aún no, MasterFair Pero se cuenta Que bueno, se cuenta Ya hay imágenes De un posible juego Que aparecería Pero aún no lo sabemos Cuando llegará Si es que llega Etcétera Agumon Tenemos el cuarto Ole, ole, ole Bueno, pues ya está Ey, Infermon Tenemos el cuarto Gané, gané Siempre gano Y queda el último sobre gente Esto luego lo tengo que poner a ordenar Esto Esto no está apagado Vale, pues tenemos por lo menos Faltaría ahora un SkullGreymon Yo creo que sería lo bonito ¡Roberto! Pum, 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 pum Muchas gracias, Roberto Oli, caracoli Oli, oli, oli Muchas gracias por esos 30 mensazos, tío Muchas, muchas, muchas gracias Te lo agradezco un montón Aquí tenemos al creador De posiblemente El juego español Más popular De dentro de los próximos años Ya sabéis, gente Postrago en Steam Juegazo de miedo Yo me cagué A ver, tampoco soy un buen ejemplo Para 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 decir quién se caga Pero Pero lo recomiendo 100%, gente ¿Cuántos Grimones han salido? Pues habría que buscarlos Esto Esto va a ser un periodo de selección complicado SkullGreymon han salido dos Y de hecho han salido los dos seguidos Han salido estos dos Y vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!